Hola con todos, bienvenidos a la casa de Funko Paul de mi papi. El día de hoy tenemos el unboxing de este duo pack de Harley Quinn y Joker. En modo playa. Modo playa, exclusivo de la Hot Topic. Este lo conseguí gracias a mi pana Juan Vivar de la página de Rob Store. ¿Qué tal? Miren. Mira Yuri. Aquí en el fondo. En los detalles para mi me gustan solo las tetas. Veamos. Viene con su código. El pack. Me imagino que debe ser de dos packs que vienen en dos, por eso dice dos. Bueno, vamos a abrirlos de cero a tres años. No, ya puedo jugar con ellas. ¿Qué yo? Pero duela. No. Este cartón es duro. Lo puedo abrir con la mano creo. ¿Por qué puedo jugar de ella? ¿Por qué se de cero a tres años? Veamos primero al Joker. ¿Qué buenos detalles tiene la cara? Tiene la misma cara que la chimera. Sí, tiene la misma, pero las gomas no y el pelo. Sí, de ahí están los mismos ojos y la misma boca, mira. Ni el choro está, está muy encambiado. Así. No está roto. No está roto. Así mismo es el modelo. Miren zapatillas, mira. Sí, qué lindo. Es para comprarme yo. Con zapatillas bora bora. Mira, tipo hawaiana la camisa, mira. Sí, hawaiana. Así con florcitos. Florcitas, perdón. Florcitas con unas cositas de limón. Naranja. Limón naranja. Párate por aquí Joker. Si es que se para. No, no se para. Me chocan las patas. Se cae. Y la hermosísima Harley Quinn. Uy, tiene buenas tetas porque yo siempre las quiero. ¿Qué te gusta de esta muñeca, Yurima? Solo las patas. Las patas. ¿Y el pelo no te gusta? Sí, me gusta. El pelo está hermosísimo. Mira, tiene un garpón, mira, Yuri. Con el sombrerito, mira, del Joker. No me gusta. ¿No te gusta? Te puede cortar. Ya, ya, ya. No, no me gusta. Un poco sencilla, pero está bonita. Viene con una base. Esa sí viene con base. La base para que no se caiga. Si no, se caiga. Pero las patitas tienen medias varas. No creo que... Vamos a ver. No. No. Como que no le calza. Vamos a ver otro lado. No. Se cae. Qué pena. Tendría que pegarlo y después cuando yo lo deje fuera de acá. No lo separa. No lo separa. No lo separa. No es culpa. Ahora sí. Tiene buenos detalles. El punk de Punko Puck. Del Joker. Del Joker. Está genial. Sigamos con la Harley a ver si logramos hacer que se pare. Bueno, a Harley Quinn no la logré hacer parar. Así que... Después la pegaré en la base. Miren, puede tener buenos detalles si lo describes. ¿Qué es lo que se haces en la base? No es fácil. Dejarme la caja a Harley y Yuri. Si. Para. Este camino tiene bases, se me daño la base en la de aquí. Por favor. por los moños no se dejan coger pero ya tengo 2 harley queen ya que son bellísimas las cosas hicieron me gusta más mira por el pelito la compra por mí lo compré por ti bueno le quedo muy agradecido a mi amigo de road store por ayudarme con este pack de joker y harley están bellísimos creciendo la colección de de ese poco a poco tengo poquitos espero conseguir más después gracias a todos comparten este vídeo de la familia y suscríbase gracias